Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a las informaciones aquí en RT Noticias. Estamos muy felices, muy contentos porque hay una noticia muy positiva para el deporte cesarense. ¿De qué se trata? Está ahora conmigo Eduardo Iván Ratamosopolo para contarnos sobre esta muy grata noticia. Eduardo, buenas tardes. Eduardo, ¿qué tal? Un saludo muy cordial a usted, a todos nuestros televidentes. Efectivamente, como usted bien lo manifiesta, un cesarense en la selección Colombia. Se trata de Willardita Pérez. Él nació en Bogotá, pero desde muy niño se vino con sus padres para el municipio de La Jagua de Ibirico. Y comenzó allí, en este municipio, a jugar fútbol. Llegó aquí a Valledupar. Hizo parte del Valledupar Fútbol Club. Luego llegó al Barranquilla FC. Allí debutó como jugador profesional. Pasó al cuadro junior de Barranquilla. Ganó cuatro títulos. También viajó a Argentina. Allí se hizo jugador del New York City Boys. Se consolidó y desde este año, a mitad de año, llegó al conjunto del Cruz Azul de México. Hoy es tenido en cuenta por el seleccionador Néstor Lorenzo. El seleccionador de la selección Colombia de mayores en nuestro país. Este es el primer llamado que recibe Dita a la selección absoluta de nuestro país en la disciplina de fútbol. Ubaldo, estos detalles y muchos más en contados minutos en nuestra sección de RTA Sports. Usted tiene más noticias. Eduardo, muchísimas gracias. Muy buena noticia. Esta con la que arrancamos esta emisión de RTA Noticias. Vamos a ampliar esta información en nuestra sección de deportes RTA Sports. Más adelante en esta emisión de RTA Noticias. Arrancamos con las informaciones generales. Ha sido frenado por una tutela el concurso que busca elegir al personero de Valledupar para los próximos cuatro años. ¿De qué se trata esta información? Aquí les contamos todos los detalles. Bienvenidos. El Juzgado Segundo Administrativo Oral de Valledupar admitió la tutela presentada por el abogado Belisario Jiménez Lúquez en contra del concurso para elegir al personero de Valledupar. La tutela fue presentada por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la función pública, al trabajo y a la igualdad. En esta fueron vinculados la Procuraduría Regional del Cesar, la Procuraduría General de la Nación, la Universidad del Magdalena y la lista definitiva de los admitidos por la presunta violación a sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la función pública, al trabajo, a la igualdad, entre otros. Por lo anterior, el presidente del Consejo de Valledupar tendrá que explicar cada una de las quejas presentadas en contra del proceso. Asimismo, en el término de 48 horas deberá proceder a rehacer el proceso contractual con el objeto de seleccionar una institución educativa que brinda acompañamiento para el concurso público de méritos para la elección del personero municipal de Valledupar para el periodo constitucional 2024-2028. Esto con estricta observancia del debido proceso y los principios de transparencia, imparcialidad, publicidad y selección objetiva que deben regir las actuaciones administrativas. De igual manera, el juzgado segundo administrativo oral del circuito judicial de Valledupar previene al Consejo de incurrir en maniobras dilatorias o injustificadas para retardar el cumplimiento de la presente orden judicial en desarrollo del proceso contractual de selección de una institución educativa que brinda acompañamiento para el concurso. Finalmente, en el fallo ordena la Procuraduría Regional del Cesar su intervención y seguimiento en el concurso desde el inicio hasta su culminación para una efectiva elección del personero municipal. Esa es la situación que se registra con este concurso. Ahora será que se convoca nuevamente. ¿Qué pasa con esto? Vamos a estar contándoles lo que pasa con este concurso de méritos. Que parece de méritos, pero realmente es un concurso a dedo porque ya está el personero escobido según lo que cuentan allí cerca del Consejo de Valledupar. Vamos con otras noticias porque dos integrantes, presuntamente del Clan del Golfo, fueron capturados por la policía. Dos hombres que presuntamente pertenecen al grupo armado organizado Clan del Golfo fueron capturados en un trabajo coordinado entre la décima brigada del Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación. A través de dos operaciones realizadas este martes 3 de octubre por tropas del Batallón Especial Energético y Vial Nº 2, se logró el allanamiento de dos inmuebles. El primero en el barrio El Progreso del municipio de La Jagua de Ibirico y el segundo en el barrio Trujillo de Codazzi Cesar. Asimismo, se dio con la captura de los dos presuntos delincuentes. De acuerdo a las autoridades, estos sujetos, que tenían una orden de captura expedida por la Fiscalía Séptima Especializada de Bogotá, al parecer delinquían e intimidaban a los habitantes del sur del Cesar. Por lo anterior, deberán responder por el delito señalado, quedando a disposición de la autoridad competente para su respectiva judicialización. RTA Noticias, desde Barranquilla, en el Congreso Nacional de Azocajas. Invita a él. Comienza la cobertura informativa del Congreso de Azocajas, que se cumple en Barranquilla con un equipo periodístico enviado por RT Noticias hasta la capital del Atlántico. Ayer se hizo la inauguración. Y Charigo Valle de Reta Noticias nos presenta el resumen de lo que ocurrió anoche en el acto inaugural. Este miércoles 4 de octubre inició en el Hotel Marriott de la ciudad de Barranquilla la edición número 33 del Congreso de Azocajas. Para este año fue denominado Creemos, Creamos, Potencial Sin Límites. El acto inaugural fue presidido por la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera de la Espriella, y la presidente ejecutiva de Azocajas, Adriana Guillén Arango, quienes manifestaron la importancia que tienen las cajas de compensación en Colombia debido a la prestación de servicios multidimensionales a una población diversa de 21 millones de colombianos en 895 municipios del país. En el marco del Congreso de Azocajas 2023 también se desarrolló un conversatorio sobre periodismo de soluciones, el cual fue liderado por Jaime Abello, director general de la Fundación Gabo, y a su vez fueron galardonados los ganadores del premio de periodismo de soluciones de Azocajas. Es una propuesta de valor para que el periodismo que investiga los problemas, no un periodismo que se limita a la queja, vaya más allá de la denuncia y también se hagan las preguntas periodísticas sobre la manera de solucionar esos problemas que se están abordando. El cierre de la jornada fue protagonizado por la reconocida soprano lírica Betty Garcés, quien con su voz y notas agudas llegó al corazón de los asistentes. Cabe mencionar que para este jueves 5 de octubre, el Congreso contará con la participación de la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, el ministro de las TIT, Oscar Mauricio Liscano, la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, entre otras voces autorizadas. Seguimos en el segundo día del Congreso de Azocajas 2023, pero aquí se encuentra también la Caja de Compensación Familiar del Cesar. Para hablar, vamos a hablar en este momento con el director ejecutivo de la caja, él es Fran Montero. Bienvenido a RTA Noticias, director. Muchas gracias, un saludo para todos los televidentes de RTA Noticias. Bueno, director, ¿qué expectativas tiene con este Congreso? Para este año el Congreso fue denominado Creemos, Creamos Potencial Sin Límites. Bueno, sí, lo primero, celebrar estos espacios, darle la bienvenida a todos los participantes. Este es el 33º Congreso de la Asociación de Cajas de Compensación, entidad que nos agremia, en la que Confadesal, por supuesto, también hace parte. Y creemos que, como todos los años, son espacios para aprovechar oportunidades, para intercambiar y hacer sinergia con las diferentes instituciones, entre otras cosas, también con el ente gubernamental. Aquí hay presencia de los ministerios, está la ministra de Vivienda, que hoy va a hacer su ponencia también acerca de las políticas de vivienda y de lo que quiere el gobierno para trabajar y en las que las cajas pueden trabajar. Se encuentra el superintendente también, que es la entidad que nos inspecciona, nos vigila y nos controla. Pero, así como eso, también otro tipo de escenarios y de líneas de trabajo, porque aquí lo que se viene a hacer es hacer ese relacionamiento, hacer ese intercambio de ideas, de experiencias entre una región y otra, y, por supuesto, pues, de todo eso, aprender para ponerlo en práctica en nuestra región. Bueno, este tipo de eventos también es para visibilizar el trabajo que vienen haciendo las cajas de compensaciones en las regiones. ¿Cómo ha sido el balance desde Confasesal? Bueno, todas las cajas trabajamos en diferentes líneas. Unas, digamos, participan de manera más concreta en unas que otras. Nosotros tenemos bastante experiencia en todo lo que tiene que ver con vivienda. A eso seguimos apuntándoles. Creemos que, además, en los temas de reactivación económica, es importante que la construcción siga avanzando para la generación de empleo, pero también para impactar socialmente porque hay un déficit cualitativo y cuantitativo en toda la región. Por último, aquellos retos que, pues, tenga en estos momentos la caja de compensación familiar del CESAN. Bueno, nosotros seguimos trabajando. Nuestros retos son permanentes. Tenemos, digamos, unas obligaciones con nuestros afiliados. Usted sabe que la columna vertebral nuestra es la cuota de subsidio familiar, la cual pagamos puntualmente todos los meses, pero también apuntarle a todas esas líneas de trabajo que ayudan a que ese impacto social se genere. Comprometidos con la generación de empleo, comprometidos con la educación, comprometidos con la recreación y el deporte, que también es una línea importante y obligatoria para nosotros, y comprometidos, por supuesto, con esa serie de productos como los de vivienda que te decía, en el que la caja de compensación, pues, también ha logrado una experiencia, un posicionamiento y vamos a seguir trabajando en eso. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Wally, esto es lo que se registra a esta hora, aquí en el segundo día del Congreso de Azucajas 2023. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales para que no se pierdan todos los detalles de lo que se vivirá aquí desde la ciudad de Barranquilla. RDA Noticias desde Barranquilla, en el Congreso Nacional de Azucajas. En el Congreso Nacional de las Cajas de Compensación Familiar desarrollado en Barranquilla, la presidenta ejecutiva de la Asociación Adriana Guillén Arango planteó los diversos desafíos que enfrenta el país en esta materia y la necesidad de recomponer el sistema con el que actualmente se genera empleo. Es que hay que buscar para esas empresas como unos pisos, como unas escaleras. Tú no los puedes poner en este momento todos esos costos laborales porque si los aplicas, pues, las que lograron formalizarse se devuelven y las que apenas están arrancando, pues, no lo van a lograr. Pues, ¿qué podemos hacer con ellas? Pues, hacerles como unas escaleras para que poco a poco esas empresas puedan formalizarse y puedan formalizar a sus empleados. La líder de Azucajas insiste en que para estar a la vanguardia en el mercado es necesario pasar de propuestas ordinarias a la generación de medidas novedosas que favorezcan el crecimiento y la productividad para de esta forma lograr que el país se inserte en el mercado internacional. Las necesidades y las visiones están cambiando. Miren, hoy hay un empleo transnacional. Los jóvenes como ustedes se pueden emplear como freelance en una empresa de cualquier parte del mundo. Entonces, es ahí donde les digo que toda esta realidad nos está empujando a que pensemos otras formas de vinculación. Pero, ojo, eso no significa que ese trabajo cualquiera que sea no sea digno. El trabajo tiene que ser digno. El trabajo tiene que mantener todas esas conquistas a favor de los trabajadores. Solamente que tenemos que romper paradigmas. Azucajas también ha planteado la necesidad de reformar el sistema de pensiones de Colombia para incluir a todos los trabajadores asalariados, independientemente de su tipo de empleo. Por eso creo que es necesario apoyar que exista en Colombia una reforma pensional. Lo que pasa es que deberíamos pensar en grande. ¿Sí? Es cómo podemos hacer que todas esas personas que están generando algún tipo de ingreso puedan hacer cotizaciones y el Estado pueda aportar esas cotizaciones. De pronto, sí es muy ambicioso, pero valdría la pena dar como ese gran paso. La reforma pensional va en el camino correcto, pero podríamos darle una dimensión más grande. Por último, Adriana Guillén invitó a las empresas y al Gobierno Nacional a trabajar juntos para lograr estos objetivos y llevar el debate sobre la modernización del mercado laboral más allá de las diferencias que puedan existir entre los distintos sectores de la sociedad. En horas de la tarde del Congreso Nacional de Azucajas, aquí realizado en la ciudad de Barranquilla, se analizó la importancia que cumplen las cajas de compensación familiar en el país en el tema de educación. Aquí, a través de un conversatorio dirigido por Ana Fernanda Mayhuasca, actual presidente del Consejo Privado de Competitividad, y Daniel Tobón García, emprendedor social y fundador, se analizó la educación para sobrevivir versus educación para producir. Durante su intervención, la conferencista argumentó que una educación centrada en la supervivencia se da en el desarrollo de habilidades emocionales, adaptativas y críticas para enfrentar los desafíos personales y globales. Aquí podemos observar que se encuentran los dos panelistas realizando su discurso en el auditorio del Hotel Mario en la ciudad de Barranquilla. En su discurso, Ana, también la conferencista, abogó por un enfoque equilibrado. Destacó la importancia de cultivar habilidades fundamentales para la vida, como la resiliencia, la empatía y competencias técnicas necesarias para prosperar, obviamente en el ámbito laboral. Por otro lado, Daniel Tobón García dijo que es crucial preparar a los estudiantes para un mundo laboral cada vez más competitivo, y habló sobre las habilidades técnicas, la innovación y la eficiencia como materia esencial para mantenernos relevantes en un entorno económico en constante evolución. Esto es lo que se registra a esta hora aquí en el Congreso Nacional de Azucajas. Toda la información detallada la estamos brindando desde aquí, un equipo técnico de RTA Noticias. Este congreso hay que señalar que finaliza el día de mañana y culminará con la presencia del presidente Gustavo Petro. Estará haciendo el acto de clausura. Así que todos totalmente invitados a que no se pierdan más detalles de lo que se vive aquí en el Congreso de Azucajas, realizado en la ciudad de Barranquilla. Para RTA Noticias informó Charit Ovalle. Charit, muchísimas gracias por esta cobertura informativa del Congreso Nacional de Azucajas. RTA Noticias desde Barranquilla, en el Congreso Nacional de Azucajas, invita a... Avanzamos en esta emisión de RTA Noticias. Hay capturas por presuntamente cometer feminicidio en este departamento. La Policía Nacional logró la captura de un hombre que responde al nombre de Jesús Atencio Villalobos, de 40 años de edad, señalado del delito de tentativa de feminicidio agravado en hechos registrados en Maicala, Guajira. La captura se dio en el barrio La Nevada de Valledupar a través de labores de patrullajes, registro y control, donde los uniformados le solicitan al sujeto su documento de identificación, arrojando una orden de captura por el delito anteriormente mencionado, emanada por el Juzgado Penal Municipal de Maicao. Por lo anterior, el hombre fue trasladado hasta las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata, Uri, para responder por el hecho. Y ahora hacemos esta conexión regional de RTA Noticias. Vamos hasta el municipio de Pelaya con Vladimir Mial. Buenas noches a todos los televidentes de RTA Noticias. Hoy, 5 de octubre, aquí en el municipio de Pelaya se realizó el lanzamiento de 100 libros, escrito por estos infantes del colegio SEMPRO de este municipio. Pues varios niños de estos están acompañados de sus padres, como pueden observar, y también todos los libros que ellos han escrito han tenido la oportunidad de participar a nivel departamental a través del cuento. Pues el director de este colegio, el profesor Egui Palma Esquivel, pues invita a todos los niños de municipios de Pelaya que también se ocupen en la escritura. Esto es un proyecto que viene desde el año 2022 con la Fundación Semillas de Esperanza y el Colegio SEMPRO. Los niños los motivamos para que escriban 100 libros de cuentos en el año 2022 y 100 libros de cuentos en el año 2023. Una publicación, algo histórico, nunca antes visto en el Departamento del Cesar y tampoco en la República de Colombia. Pues a este lanzamiento también se le vinculó la feria tecnológica que estuvo recorrido por las diferentes calles del municipio de Pelaya. Pues algo muy bonito ver cómo los niños pues escriben y que también admiran al premio Nobel Gabriel García Márquez. Para RTA Noticias, desde el municipio de Pelaya, les informó Vladimir Mierda. Vladimir, muchísimas gracias. Y ahora comienza nuestra primera parte de la información política. Información confiable. Elvia Milena San Juan, candidata a la gobernación del Cesar, sigue promoviendo actividades en diferentes sectores de la capital. Este sábado tendrá una marcha de mujeres y hay otras actividades relacionadas con esta campaña. Prometiendo apoyo al sector deportivo en todo el departamento, la candidata a la gobernación del Cesar, Elvia Milena San Juan, sigue sosteniendo encuentros con los cesarenses. En el municipio de Pailitas, San Juan, se comprometió a darle continuidad a la construcción del patinador en esta localidad. Esta población ya cuenta con el terreno para desarrollar el escenario deportivo. Los estudios y diseños fueron realizados con una inversión aproximada de 4.200 millones de pesos. En la actualidad, cerca de 90 niños forman parte de la escuela de patinaje de Pailitas, sin embargo, entrenan en una plaza que no es apta para la práctica deportiva. Mantener e incrementar las políticas de apoyo económico e incentivos para los deportistas de alto rendimiento del departamento. Además, apoyar a las ligas deportivas como parte fundamental de los procesos competitivos son compromisos de Elvia Milena San Juan. Ernesto Orozco Durán, entre tanto, sigue reuniéndose con líderes políticos y demás líderes sociales del municipio de Bayubara, quienes han expuesto su programa de gobierno. El barrio Francisco de Paula fue el epicentro de un nuevo encuentro que sostuvo el candidato a la alcaldía, Ernesto Orozco, con la comunidad. En un recorrido por las calles de este populoso sector de la capital del Cesar, los residentes tuvieron la oportunidad de expresar sus preocupaciones y plantear situaciones que afectan a su comunidad. Entre los temas expuestos se destacaron la seguridad local, la mejora de los servicios públicos, la infraestructura vial y la promoción de oportunidades de empleo en esta zona. El candidato escuchó atentamente las inquietudes de los habitantes y compartió su visión para abordar estos desafíos en la colaboración con la comunidad. Con un compromiso renovado y un enfoque de las necesidades locales, Ernesto Orozco busca ganarse la confianza de los ciudadanos de Valledupar y trabajar en conjunto para el progreso de esta ciudad. Termina esta primera parte de nuestra Información Política, Información Confiable. Usted elige, nosotros informamos. RTA Noticias, Información Confiable. Lanzamos nuestra campaña de sorteos promocionales para premiarte a ti, nuestro cliente especial. Te conocemos y sabemos que comprar y ganar es tu plan favorito. Compra, registra y gana. La más bella de este clave, acércate, pégate, no vayas a retomar. RTA Noticias, desde Barranquilla, en el Congreso Nacional de Azocajas, octubre 4, 5 y 6. Cobertura informativa especial en las emisiones de RTA Noticias y en nuestras plataformas digitales. Invitan o para asisten un futuro mejor. Con Fasesar, estamos cumpliendo sueños. Cámara de Comercio de Valledupar, impulsando el desarrollo regional. Respetado empresario, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar nos invita a que de manera permanente ingrese a nuestra página web institucional www.cecevalledupar.org.co para que pueda conocer y participar acerca de toda nuestra oferta de servicios y, por supuesto, todos los programas y proyectos en ejecución para que su negocio sea más capacitado, más productivo y más informado. Igualmente, le recordamos a todos nuestros comerciantes y empresarios que no cumplieron con su obligación legal contenida en el Código de Comercio Artículo 33 de renovar su matrícula mercantil, acercarse a cualquiera de nuestras instalaciones o realizar el respectivo trámite a través de nuestra página web para, de esa manera, evitar cualquier tipo de requerimiento o sanción por parte de la Superintendencia de Sociedades. Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años. En este lugar, la realidad es más sincera. Tengo muchos recuerdos y, cómo no, si todos los días junto a más de 700 compañeros hacemos que las despedidas sean más sanas, que los saludos se vean mejor, que los reencuentros tengan aromas y que los sueños inician más reales, más alegres, más bonitos y, sí, más limpios. Si el dengue de tu casa quiere sacar al mosquito de ese jeep tip, no es el draco. Mamás, papás, para prevenir el dengue debemos seguir las siguientes recomendaciones. Lavar y cepillar cada semana con cloro, tanques, lavaderos y albercas. Mantener tapados recipientes de almacenamiento de agua. Cambiar cada tres días el agua de los floreros y bebederos de animales. No almacenar elementos que sirvan de criadero, como latas, llantas o envases. Mantener los desechos del hogar en canicas con tapa. No dejar las basuras en intempedio. Utilizar ropa con mangas y pantalón largo para cubrir las extremidades. Usar repelentes frecuentemente, especialmente en las partes del cuerpo que no están cubiertas. Juntos podemos hacerlo mejor. La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A. Líder en atención, calidad y servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad, cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario. Clínica Erasmo, somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología, nos caracteriza el cuidado humano. Contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos polivalente, imaginología, laboratorio clínico las 24 horas y cirugía, transporte asistencial básico y medicalizado. Visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada. Clínica Erasmo, cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Comienza la información deportiva con Eduardo Iván Retamoso Polo aquí en RT Noticias. Eduardo, nuevamente, muy buenas noches. Muchas gracias, Ubaldo. Volvemos nuevamente en la noticia del día en el deporte cesarense. Se tiene que ver con la convocatoria de Willardita Pérez a la Selección Colombia, que afrontará dos partidos de eliminatoria ante la selección de Uruguay en casa y posteriormente visitará a la selección de Ecuador. Una de las principales novedades para esta convocatoria de la Selección Colombia es el defensa central cesarense Willardita Pérez. El actual jugador de Cruz Azul de México apareció en la lista de futbolistas llamados por Néstor Lorenzo para los duelos ante Uruguay y Ecuador. Este se convierte en el primer llamado del defensa central a la selección absoluta del país. Ya había estado, en el combinado patrio, en la categoría sub-23 en un certamen preolímpico que se disputó en el eje cafetero en 2020. Aidita fue titular y figura. El exjugador del Barranquilla, Junior y New Soul Boys de Argentina, llega para reemplazar a los lesionados Jerry Mina y John Lukumi. Además, también quedaron por fuera de la convocatoria por lesión Jefferson Lerma y Juan Guillermo Cuadrado. Kevin Mier, Fran Fabra, Cristian Borja, Gerson Mosquera, Kevin Cataño y Diego Valoyes también llegan como novedades para estos dos partidos de la eliminatoria. Colombia se mide el jueves 12 de octubre ante Uruguay en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, mientras que el martes 17 se enfrenta a Ecuador en Quito. Muchas novedades trajo consigo la convocatoria del profesor Néstor Lorenzo. No están por lesión el jugador Jerry Mina, Juan Guillermo Cuadrado, John Lukumi y tampoco Jefferson Lerma. Se conoció la lista de convocados por la selección Colombia para los partidos contra Uruguay y Ecuador durante las fechas 3 y 4 de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Esta nueva convocatoria presenta un total de 11 novedades, entre estas, la ausencia de Juan Guillermo Cuadrado, John Lukumi, Johan Mojica, David Vázquez y Jerry Mina por lesión y la presencia del cesarense Willardita Pérez, Gerson Mosquera, Kevin Mier, Diego Valoyes, Cristian Borja y Fran Fabra. De esta manera, así fue la selección que hizo el profesor Néstor Lorenzo, Arqueros, Camilo Vargas, Álvaro Montero y Kevin Mier. Los defensas, Davinson Sánchez, Carlos Cuesta, Willardita, Gerson Mosquera, Santiago Arias, Daniel Muñoz, Cristian Borja, David Machado y Fran Fabra. Volantes, Wilmar Barrios, Kevin Castaño, Mateos Uribe, James Rodríguez, Jorge Carrascal, Riqua Ríos y Yacer Asprilla. Los delanteros, Luis Fernando Díaz, Luis Sinisterra, Diego Valoyes, John Arias, John Jader Durán, Mateo Casierra y Rafael Santos Borré. Los partidos se disputarán ante Uruguay en Barranquilla el 12 de octubre y ante Ecuador en Quito el 17 del mismo mes. Tecondogas infantiles del departamento del Cesar participan en torneo que se desarrolla en Sogamoso Boyacá. Una delegación de 25 tecondogas de 5 clubes afiliados a la Liga de Tecondo del Cesar están presentes en el Kids World Open Tecondo Championship 2023, el cual se realiza del 4 al 8 de octubre en el Centro Internacional de Alto Rendimiento de la ciudad de Sogamoso Boyacá. Se trata de un mundial organizado por la Federación Colombiana de Tecondo para niños de 6 a 14 años en las categorías cadetes, precadetes, precadetes A, precadetes B y precadetes C. El evento tiene participación de varios países como México, Perú, Guatemala, Estados Unidos, Panamá, España, Venezuela, Cuba, Ecuador, Colombia, entre otros países invitados. En cuanto al departamento del Cesar, se encuentra representado por los siguientes clubes Leopard, Tecadet, Valledupar, Dragón Dorado, Fénix de El Copey y Fénix Valledupar. El grupo de deportistas cesarenses lo conforman Nicole Rojas, Luisa Chinchilla, John Santiago, Isabela Chinchilla, Matías Alvarado, Samuel Espinosa, Juan Echeverry, Matías Navarro, Steven Muñoz, Félix Claro, José Claro, Carlos Torres, Ángel Ruiz, Linda Molina, Sara Benavides, José González, Santiago Jiménez, Samuel Ospino, Luciana Tavera, María Ángel Manjarres, Alejandro De Luque, Miguel Guerra, David Brito, Matías Ramírez y Juan Freile. La capital del departamento del Cesar será sede de las primeras olimpiadas étnicas. El viceministro de deportes, Camilo Iguaran Campo, durante su visita a Valledupar, anunció que el próximo año se realizarán los primeros Juegos Olímpicos de la Comunidad Negra, Traizal y Palenquera, en la capital del departamento del Cesar. La delegación impulsora de esta iniciativa estuvo encabezada por Rafael Pianeta León, presidente de la Asociación La Matuna. A la delegación asistieron Eduardo Padilla Hernández, presidente de la Comisión Jurídica Afrocolombiana del Congreso de la República, y Manuel Torrillos, enlace entre el Gobierno Central y el Ministerio Cesar. De esta manera, se llegó a un acuerdo para asignar alrededor de 29,6 billones de pesos para financiar proyectos dirigidos por asociaciones, juntas a acción comunal y consejos comunitarios. Estos fondos se destinarán a nivel nacional, con un enfoque particular en las regiones, con población afrocolombiana. Asimismo, se subrayó la importancia de realizar contrataciones de manera transversal, involucrando al Ministerio del Deporte, que mostró su disposición para contribuir a esta visión de transformación. Cristóbal Caicedo Angulo, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos Afrocolombianos del Congreso de la República, afirmó que La Matuna y el Consejo Municipal fueron creados por ley para administrar recursos para proyectos productivos apoyados por el Gobierno Central. Fluminense de Brasil se ha convertido en el primer finalista de la Copa Libertadores 2023. Venció en su casa a Internacional dos goles por uno y ganó en un global de cuatro goles por tres, para de esta manera clasificarse a la gran final de este, que es el certamen de clubes más importante del continente. Hoy se jugará la otra llave que conforman Palmeiras de Brasil. Hoy es local ante el Boca Juniors. Esta serie está cerrada. No hay nada escrito. Cero por cero terminó el partido de ida. Hoy el de vuelta en el Maracaná, allí donde se jugará la gran final. Estará disputándose este encuentro a partir de las siete de la noche. Conoceremos entonces hoy el otro finalista de la Copa Libertadores, ya fluminense de la mano de Germán Ezequiel Cano. Llegó a la gran final. Aquí también están Johnny González, un colombiano, y también está el jugador John Arias. Esto ha sido todo en Deportes Ubaldo. Usted tiene más noticias en RTA. Eduardo, muchísimas gracias por su información deportiva. Continuamos con las conexiones que hacemos desde diferentes sectores de la capital del Cesar. Lili Padilla a esta hora informa aquí en RTA Noticias. Lili, bienvenida. En cámaras de seguridad quedó registrado un atraco a mano armada ocurrido en horas de la noche del miércoles 4 de octubre en este local de calzados denominado Mundo Loco, donde resultó herido por arma de fuego el propietario de ese establecimiento comercial, razón por la que fue trasladado hasta el hospital Rosario Pumarejo de López. Una trabajadora nos va a comentar cómo fueron esos momentos. Bienvenido a RTA Noticias. Buenas, mi nombre es Arleidy. Por la hora de la noche llegaron dos sujetos acá al local y le dispararon a mi jefe en la pierna. Le quitaron el teléfono, le quitaron una prenda de oro, se le llevaron la plata que tenía. Arleidy, ¿fueron momentos bastante tensionantes los que vivieron ustedes ayer por esta situación? Sí, señora, sí fueron bastante impresionantes porque el sujeto le disparó a mi jefe y la verdad nosotros no hallamos cómo reaccionar. No habían por acá policía, no habían por acá. De verdad necesitamos autoridades por acá que estén muy pendientes por la hora de la noche porque de verdad que esto mantiene muy solo y de verdad nos da mucho miedo que por acá se han visto muchos casos de robos, pero el de nosotros fue siempre complicado el de ayer, entonces nosotros no nos pudimos como hacer ayer. Entonces nos quedamos en show, por acá no había nadie, todo esto estaba solo, pues vigilante tampoco. La verdad les recomendamos que por acá nos recomienden unos policías, pues el nuevo alcalde que por favor nos envíen para acá. Policía, estén muy pendientes con las autoridades, por favor. Arleidy, este hecho quedó registrado a través de la cámara de seguridad que tienen aquí en este local, donde se aprecia que fueron dos sujetos. Sí señora, sí, el sujeto entró y cuando mi jefe le entrega el teléfono hay donde alcanza de la dispararle. Son momentos bastante tensionantes los que vivieron los trabajadores de este local de calzados. Asimismo también los comerciantes del centro de Valledupar, exactamente en el callejón de Pedro Rizo, le piden a las autoridades, al futuro alcalde de la ciudad de Valledupar, que refuercen la seguridad, que trabajen en conjunto con los uniformados para así garantizarles seguridad y que puedan trabajar con completa tranquilidad. Para RTA Noticias, Lili Padilla les informa. Seguimos en las calles de Valledupar, Lili, muchísimas gracias. Ahora conecto con Liquet Pérez para contarnos más de las preocupaciones de la gente aquí en Valledupar. Liquet, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ubaldo, a usted y a todos nuestros televidentes. El día de hoy nos encontramos entre el barrio Nueva Esperanza y Orientes de Calleja, quienes se encuentran padeciendo del agua potable aquí en la ciudad de Valledupar, ya que esto no es un secreto, ya que varias comunas de esta ciudad lo están viviendo. Me encuentro con uno de los habitantes para que nos cuente sobre esta problemática. Bienvenido a RTA Noticias. Muchas gracias, estimada periodista, a todos los televidentes. Mi nombre es Nilsson Caro, habitante de la comunidad del barrio Nueva Esperanza, Orientes de Calleja, es la queja que tenemos ante en Valledupar, ya que carecemos del agua potable. Se va, dura hasta cinco días para llegar y cuando llega es un ratico y desaparece y lo volvemos a ver dentro de otros cinco días. ¿De qué manera ustedes se han de pronto saciado con el agua potable, ya que dura varios días sin llegarles? Aprovechamos que llega en las horas del tarde de la noche y trasnochamos y hacemos la respectiva recolección de agua para los alimentos. A veces se dura mucho, las madres de familia duran mucho tiempo con la ropa para lavarla porque carecemos del agua. ¿Qué llamado tiene usted para los candidatos a la alcaldía a gobernación de aquí de la ciudad de Valledupar, quienes se están lanzando ahora mismo? A todos los candidatos que están lanzándose en esta gesta, les pido tanto a la gobernación como a la alcaldía que se apersonen y que le metan la mano en Dupar y que acondicionen la planta de tratamiento de agua de aquí para que pueda abastecer a todo el municipio. Muchísimas gracias. Ubaldo, estas son una de las peticiones que tienen los habitantes de esta comuna, la comuna 5 de la ciudad de Valledupar. Para RTA Noticias, informó Liket Pérez. Siga usted con más allá en estudio. Avanzamos en esta información política de RTA Noticias. Claudia Margarita Zuleta también está trabajando con el fin de lograr su propósito de llegar a la gobernación del Cesar. La compañía que me brindan. En el marco de las fiestas patronales del municipio de La Paz, Cesar, la candidata a la gobernación del departamento, Claudia Margarita Zuleta, visitó esta población y participó de manera activa en la ceremonia religiosa que se cumplió en honor a San Francisco de Asís. En este recorrido, Claudia Margarita estuvo acompañada de su padre, el cantante de la música vallenata Tomás Alfonso Poncho Zuleta. Claudia rindió tributo a su santo patrono en la iglesia de esa localidad, a donde llegaron algunos creyentes y habitantes para acompañarla. Luego de culminada la misa, a las afueras del templo, simpatizantes y amigos le expresaron su apoyo en este proyecto político. Posteriormente, la candidata se trasladó a diferentes barrios a saludar a moradores con quienes dialogó y prometió trabajar desde su gobierno por el mejoramiento de la calidad de vida de ellos y para que también tengan oportunidades en su administración. Volvemos a las calles con Eduardo Iván Retamoso Polo, que nos preparó esta mañana un informe sobre una situación que se registra en el barrio Divino Niño de Valledupar. ¡Gualdo! Saludo cordial a usted, a todos nuestros televidentes. Aquí estamos en el barrio Divino Niño, caminando sobre esta calle pedregosa. Está en la ciudad de Valledupar, en la comuna 5, en el barrio Divino Niño. Exactamente, pues vamos a hablar ahora en estos momentos con el presidente de la Junta de Acción Comunal de este barrio, William Mora. William, bienvenido a RTA Noticias. Bueno, muchas gracias por brindarme esta oportunidad aquí en RTA. Cuéntenos, ¿cuáles son las carreras que se encuentran así llenas de piedras, sin pavimentar? Son parte de la carrera 39, la carrera 40, 41, 42 y 43, comprendidas entre la calle 6C y la diagonal 10 de aquí del barrio Divino Niño. ¿Cuál es la petición que desde su liderazgo le hace al próximo alcalde de la ciudad de Valledupar para que mire hacia acá y pavimente estas calles? Sí, bueno, pedirle al próximo alcalde de acá de la ciudad de Valledupar que por favor mire este barrio y que mire el estado en que se encuentran nuestras vías. Son vías que están en estado deplorable, son vías que no se encuentran aptas para el tráfico. Por lo tanto, le pedimos que por favor ponga la vista acá en este sector del barrio Divino Niño. ¿Cuántos años tiene el barrio y cuántos años así en esta situación? Acabamos de festejarle 33 años al barrio Divino Niño, por lo tanto, llevamos el mismo tiempo en estas condiciones. El barrio Divino Niño tiene 33 años, ya lo acaba de decir su presidente de la Junta de Acción Comunal y lo que quieren ellos es que por fin, en el próximo mandato del alcalde de Valledupar, estas calles sean tenidas en cuenta y puedan ser pavimentadas para que mejore la calidad de vida de los habitantes de este barrio ubicado en la Comuna 5 de Valledupar. Soy Eduardo Iván Retamoso Polo, informando para RTA Noticias. Ya vengo con más en nuestra emisión de hoy aquí en RTA Noticias. Recuerde que estamos en todas, pero todas, las plataformas digitales. En la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, ofertamos cinco especializaciones. Especialización en Derecho Público, Especialización en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, Especialización en Neuropsicopedagogía, Especialización en Construcción de Paz y Territorio y nuestra última especialización en Gobiernos y Estudios Políticos. Universidad Popular del Cesar En Supermercados Mi Futuro, contribuimos con el desarrollo de nuestra región con más de 293 empleos directos, que significan 293 familias felices. Valoramos el talento joven con 134 empleados entre los 18 y 30 años y respetamos la experiencia con 159 empleados entre los 31 y 60 años. Somos una empresa local que crece contigo. Supermercados Mi Futuro, mucho más para todos. Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio. Gases del Caribe, estamos contigo. Escucha amiga, planifica tu vida. Antes de cualquier decisión, recuerda que un embarazo a temprana edad puede afectar tu salud y truncar tu futuro. Espera, hablemos sin miedos de sexualidad y derechos de manera clara y oportuna. Secretaría Local de Salud Alcaldía de Valledupar Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. ¿Sabías que en los puntos de Supergiro Cesar puedes realizar el pago de tu tarjeta de crédito del BBVA? Sí, ahora con el nuevo servicio tendrás la facilidad de pagar tus obligaciones en cualquier punto de Supergiro Cesar. Más fácil, sin excusas, más cerca. ¿Para qué kilos cuando hay Supergiros? Comienza la información del entretenimiento. Andrés Quintero promociona su primer sencillo musical. Ay, sé muy bien que ya no te gustan mis canciones, que te fastidia escuchar mi voz. Y que tu amiga habla mal de mí. Mi nombre es Andrés Quintero, tengo 21 años de edad. Pero si supiera que ella te habla mal es porque yo le gusto. Ella está celosa porque estás conmigo. Ella siempre llama cuando estoy contigo. Bueno, yo vengo desde la música desde muy adolescente. Tenía 15 años de edad. Vengo en un proceso, pues poco a poco. Ya grabé mi primer sencillo musical hace ocho meses. Se llama El Pecado. Fue una experiencia muy bonita, de verdad. Una situación bastante agradable. La hice en mi pueblo, Manáur Cesar. Hice Caravana. Gracias a Dios todo fue excelente. Bueno, esta canción fue difícil encontrarla porque la persona que me la dio, me la dio de todo corazón porque no era para mí. Cuando esa canción me la dan en el estudio de Rolando Ochoa porque él es amigo de Rolando, trabaja con Rolando, por medio de un primo, pues me ayudan con esa canción y el nombre se lo colocamos al último. No, la canción no tenía nombre. Decidimos el nombre por un amigo que le dio la idea y me la dio y a mí me gustó y lo comenté con mi primo y me dijo que sí, que ese era el nombre de la canción. Y sé muy bien que ya no te gustan mis canciones, que te fastidia escuchar mi voz y que tu amiga habla mal de mí. Pero si supiera que ella te habla mal es porque yo le gusto. Ella está celosa porque estás conmigo. Ella siempre llama cuando estoy contigo. Rafa Pérez y Diego Daza están muy felices con sus producciones musicales. Los artistas de música vallenata Diego Daza y Rafa Pérez siguen promocionando sus más recientes álbumes, Mi Mejor Versión y Ato Timbal. A los intérpretes se les ha visto en medios de comunicación y programas nacionales. Recientemente a los cantantes se les vio en el programa de Muy Buenos Días del Canal Caracol y Caracol Radio. Los álbumes de Diego Daza y Rafa Pérez fueron lanzados en el mes de noviembre en el Parque de la Leyenda Vallenata, donde cumplieron su mayor sueño, llenar el Templo de la Música Vallenata. Aquí hay otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias. Un hombre identificado como John Gley Meriño Acuña, de 30 años de edad, fue asesinado con arma de fuego la tarde del jueves 5 de octubre en el corregimiento de la Loma de Calenturas, jurisdicción del municipio del Paso Cesar. El hecho se presentó en el barrio 15 de Mayo de la población. Según las autoridades, el hoy fallecido, conocido en el sector con el alias del Mono, fue ultimado de varios impactos por proyectil de arma de fuego por sujetos que se movilizaban en una motocicleta, perdiendo la vida de manera inmediata en la zona. De acuerdo a testigos del crimen, el hechizo al parecer era consumidor de sustancias alucinógenas. La Policía Judicial arribó hasta el sitio para realizar la inspección técnica y levantamiento del cadáver, que será trasladado hasta las instalaciones de medicina legal. Asimismo, las autoridades iniciaron las averiguaciones propias para determinar móviles y autores del homicidio que genera pánico en la comunidad de La Loma de Calentura Cesar. La comunidad de los barrios Orientes de Calleja y Nueva Esperanza denuncian la falta de agua potable, debido a que, según habitantes, duran hasta cinco días sin el servicio. No, aquí el agua es, uy, eso es impresionante, uno no tiene agua. Se va y dura cada cinco días, y eso es, uno tiene que estar cogiendo la miguita de agua para lavar la losa, para cocinar, para lavar. Dura uno ocho, quince días para poder lavar. Por medio de las cámaras de RTA Noticias, la presidenta de la Junta de Acción Comunal de Orientes de Calleja expresó su molestia debido al trabajo que pasan a diario. Que duramos hasta tres días sin el servicio del agua. Le he metido derecho de petición, le he metido que me vengan a revisar las válvulas y no ha sido posible. Tienen un silencio administrativo que yo no sé en qué instancia voy a ir con ellos. Porque ellos, una mamadera de gallo, no vienen a revisar, cobrando los servicios bien caros y el barrio no tenemos ni gota de agua. Personas que residen en el sector del barrio Nueva Esperanza también aseguran que el recibo si les llega puntual y con altos costos. El problema de nosotros ahora en este momento es el agua. Sabes que cadecemos del servicio puntual. Ese sí llega puntualito y alto. Porque eso sí es la verdad. La comunidad exige a la empresa Endupar le solucione esta problemática lo más pronto posible. Este domingo 8 de octubre, la ciudad de Valledupar se unirá a una noble causa con una gran rodada solidaria organizada por el grupo Parceros MTV de Ciclismo en colaboración con la Liga de Lucha contra el Cáncer. Bajo el lema Rodada Fucsia, pedaleando por la prevención, este evento busca generar conciencia sobre la importancia de la detección temprana y la prevención del cáncer de seno. Con la idea de motivar y hacer más visible la prevención del cáncer de seno y rodar por estas mujeres que están sufriendo esta penosa enfermedad y luchando por su vida, sabiendo ya que a través de la Liga es una enfermedad muy prevenible si se descubre a tiempo curable, detectable. Entonces hacemos esta bonita labor para que todas las mujeres y hombres se hagan estos exámenes a tiempo, sepan que es una enfermedad que existe, que está ahí, que debemos cuidarnos. La Rodada contará con la participación de aproximadamente 2.500 ciclistas de todo el país y en Valledupar, el grupo Parceros MTV ha coordinado inscripciones que se cerrarán recientemente. Para este 8 de octubre a nivel nacional calculamos alrededor de unas 2.500 bicicletas en Colombia rodando en esta causa en todas las ciudades. Valledupar se une a través de nuestro grupo, hicimos unas inscripciones que se cerraron el día de hoy. Los participantes recibieran una medalla conmemorativa de la Liga de Lucha contra el Cáncer y un número identificativo y una póliza de seguro para el evento. Una actividad muy bonita, muy social, tenemos unos premios que vamos a dar. El recorrido incluirá un pintoresco trayecto saliendo desde el kilómetro 27 vía Río Seco, pasando por Vadillo, el Alto de la Vuelta, Las Raíces, ofreciendo vistas espectaculares a los ciclistas. Además, se proporcionará hidratación y servicio de reparación de bicicletas y la Policía Nacional brindará apoyo a la gestión del tráfico para garantizar la seguridad de todos los participantes. La rodada fucsia promete ser un evento enérgico y solidario que una a la comunidad ciclística de Valledupar en pro de la prevención del cáncer de seno y la promoción del estilo de vida saludable. Así terminamos esta emisión especial de RTA Noticias hoy jueves por los canales digitales de RTA y también por los canales 12 en el departamento del Cesar y en La Guajira. Gracias por la sintonía. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!